La autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, implementará un plan para evitar que cosechas se pierdan por el frío de los últimos días. Toneles de calor e insumos para mantener la tierra a una temperatura adecuada son algunas de las acciones que la cartera del MAGA impulsará para evitar la pérdida de los cultivos durante la época fría de fin de año. De alguna manera estamos tratando de tener toneles que lleven un poco de calor a ciertas áreas en lo que son los cultivos protegidos, donde hay aspersión, poder usar aspersión para evitar que puedan de alguna manera dañarse, que fueran congelados los cultivos y también con ciertos insumos. Para eso hicimos el plan de subvención agrícola, para que puedan adquirir algunos insumos que le puedan dar calor a la tierra para evitar que tengamos problemas. La declaración de la violencia titular del MAGA, Mario Méndez, en el cementerio general, después de asistir con su familia a la tumba de su abuelo, Mario Méndez Montenegro. El día de hoy estamos celebrando el Día de los Santos y este mismo 30 de noviembre era el cumpleaños de mi abuelo, licenciado Mario Méndez Montenegro. Queremos mantener, a mí me inculcaron desde niño el amor hacia mi abuelo, que fue un gran líder político, un hombre admirable y de igual manera yo estoy inculcando a mis hijos el amor, que sigan la tradición, que venimos de una familia revolucionaria. El Campo Santo fue visitado por miles de guatemaltecos este 1 de noviembre. Según el Departamento de Pronósticos, en noviembre inicia la época fría de fin de año. El Campo Santo fue visitado por miles de guatemaltecos.